Esto es Brawl Stars Hoy vamos a abordar todo lo que dejó la última semana en el juego Realmente se han originado muchas cosas importantes que vamos a explicar Y antes de abordar los temas que tenemos en este video Creo que por aquí ya puedo obtener una nueva recompensa del camino de regalos Si sale 6 días y 23 horas puede ser que ya esté disponible Así que entramos y si efectivamente el regalo del día 2 ya se encuentra disponible Así que vamos a recoger ese drop y ver que nos toca De paso vayan comentándome que les tocó Y aquí finalmente obtenemos 100 puntos de fuerza En fin, ahí tenemos 8 días de regalos Y que si por ahí no entras un día habrás perdido esa recompensa Mucho ojo Sin embargo echando un vistazo a la tienda Por aquí todavía vemos los cosméticos del evento de Bob Esponja Pero aquí nos encontramos con este lote de blins 10.000 blins a 17 soles con 90 céntimos Está muy buena la oferta por si desean comprarla Te están dando 4 veces más de blins por ese precio Pero siempre aconsejo que si desean comprar este tipo de recursos Lo hagan desde aquí Aunque el valor del que llega es menor Pero echando un nuevo vistazo aquí abajo Nos encontramos con las skins del evento Obvio que aconsejaría que si están pensando Comprar ahora cualquiera de ellas Lo hagan por aquí En donde estarían obteniendo varios puntos Para ganar recompensas extras de este camino En fin por aquí nos encontramos con este super lote de blins 10.000 blins a 4.99 dólares En fin chicos siempre tendrá mucho más valor comprar desde aquí Desde Brawl Stars Store que desde la tienda del juego Ahora abordando los temas que nos dejó la semana pasada Pues aquí este usuario le pregunta a Frank Hola Frank ¿Tienes pensado decirnos el orden de lanzamiento de las skins? Creo que solían incluirse en los adelantos Pero ya no los veo Y ahí Frank le responde con Hemos decidido discontinuar esto Porque las fechas cambian todo el tiempo Y mantener a todos informados sobre lo que está sucediendo Tampoco está funcionando O sea aquí lo que el usuario le está preguntando a Frank Es si ellos volverán a concertar para todos nosotros El día que llegarán las skins Porque antes teníamos la fecha exacta De cuando saldría o entraría las skins al juego de forma oficial Pero solo que últimamente están cambiando muchas fechas Y también muchas otras cosas Porque los bugs en el juego están ocurriendo con mayor frecuencia Y eso provoca que algunas skins aparezcan fuera de tiempo Y hasta en otras temporadas O bueno en la siguiente temporada Entonces en sí estaba generando muchos problemas El dar una fecha específica de lanzamiento de skins Y que bueno como bien lo ha explicado Frank Ellos han decidido discontinuar o dejar de revelar las fechas para todos Porque estas pueden cambiar luego después de que lo anuncien Y puede generar demasiada confusión a la comunidad Claro de que se puede especular obvio que sí Pero por cuenta de los bugs se ven obligados a restringirse en ese aspecto Ahora otra de las dudas de la comunidad Son con relación a la skin de Draco Hola Frank el personaje principal de Draco Aquí es Draco Caballero Espectral Es una skin de temporada o permanecerá en el catálogo No tengo suficientes gemas gratuitas para comprar la skin ahora mismo Y estaba pensando si debería recargar algunas gemas En realidad no quiero esperar por más de un año Y ahí debajo como pueden ver Frank responde con Se quedará O sea chicos Este skin que estamos viendo aquí de Draco Que llegó recientemente No será una skin temporal O sea no será una skin totalmente exclusiva Una skin rara que solo muy pocos jugadores la puedan tener No porque esta skin estará disponible en todo momento en el catálogo Entonces si por ahí quieres comprar gemas O juntar las gemas gratis del Brawl Pass Recuerden que ahí tienen tiempo para adquirir esta skin Sin ningún problema Sin embargo pasando a otro tema de skins de recolor Este usuario le pregunta a Frank ¿Existe la posibilidad de que se lancen otras variantes en el futuro Como Dragon, Primo y Sprut Que tienen múltiples variantes? Y ahí como modelo o muestra de su idea Adjunta recolores de la nueva skin de Kit Que salió recientemente para esta temporada de pesadillas La skin de Kit Pícaro Pero Frank le responde con ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Entonces a ver Su pregunta es muy relevante Porque a su vez tomó la skin de Kit Que ahora mismo es una de las más bonitas del juego Y también de esta temporada Entonces probablemente tengamos más skins de recolor Más variantes en el futuro Pero si eso llega a ocurrir dentro de poco chicos ¿Qué skin te gustaría que tenga más recolor? Más variantes Comenten por favor Entonces ahí teníamos alguna respuesta de Frank Que me parece que esta vez Estuvo respondiendo a preguntas bastante diferentes Y bastante interesantes Sin embargo otras de las noticias Vienen con relación al campeonato mundial de Brawl Stars Championship Que se realizará en el mes de noviembre Y precisamente aquí Kim Que para el que desconoce quién es él Pues es básicamente el encargado de los esports Y nos brinda una noticia importante con respecto A algunos cambios que estuvieron ocurriendo ahí Los jugadores profesionales regocíjense Los cambios de equilibrio que llegan con el mantenimiento de hoy Serán los últimos antes de las finales mundiales Estén atentos a los canales oficiales para obtener más detalles O sea los cambios de equilibrio que tuvimos hace algunos días atrás Junto al mantenimiento de actualización Pues serán los únicos que tendremos para este año ¿Correcto? Y claro al parecer están pausando algunos cambios de equilibrio Que deberían ocurrir luego después Y además de eso Uno de los usuarios que estuve interactuando con esta publicación Le preguntaba a Kim Si tendremos nuevas hipercargas Que obviamente se celebran en la Brawl Tag Y que por cierto Todo con relación a la nueva actualización Que se presentará en la Brawl Tag Ya tendremos tiempo para abordar un poco más de ello en otros videos Pero ahí Frank Le responde que No publicaremos ninguna nueva hipercarga Antes de la final mundial de Brawl Stars Entonces por lo visto chicos Este evento está cambiando un poco más y más y más Pero lo que si me genera mucha intriga Es si la Brawl Tag que tendremos próximamente Cambiará también demasiado Claro es bastante difícil predecir Lo que el equipo de desarrollo esté planeando hacer Pero es posible que estemos viendo Algunas otras cosas En reemplazo De ese fragmento de tiempo Que ocupan en la Brawl Tag Para presentar las nuevas hipercargas En fin chicos Recuerden que estaremos abordando Todos los temas aquí Y durante la semana Estaremos conversando Que es lo que podríamos tener como contenido Y regalos gratis De esa próxima Brawl Tag Espero hayan disfrutado De los temas que hemos abordado Y si te fue muy útil No dudes en suscribirte Y dejar tu like al video No tarda más de dos segundos Nos vemos más tarde con más Chau chau Música ¡Suscríbete!